La E3 finalmente ha concluido, y Nintendo nos mostró lo que todos estábamos esperando. Aquí está el resumen. Casi terminaba la presentación, la gente estaba a punto de llorar, y boom, Breath of the Wild 2. Nos mostraron un pequeño teaser, Ganon ya no existe, pero al parecer este será uno de los nuevos villanos. El mapa seguirá siendo el del primero, la diferencia más notable es que ahora podrás explorar los cielos. En el video podemos ver como Link viaja a una plataforma aérea. Y pasamos de su tableta a un guante o su brazo completo, no sabemos si lo perdió. Siguen existiendo algunas habilidades como en el 1, y unas nuevas, como esta en el que puedes retroceder en el tiempo. El video estuvo muy corto, no fue nada de gameplay, pero se espera que salga el próximo año, aunque esto podría cambiar. De todas maneras es mejor esperar a sacar algo apresurado, este juego lo valdrá completamente. Por supuesto que no podía faltar un anuncio para Smash, y ahora viene Kazuya de Tekken. Nos mostraron sus habilidades, sigue siendo un tipo peleador como Ryu. Están intentando balancear, quieren dejar de meter tantos personajes con espadas, y mínimo unos de cuerpo a cuerpo. En el trailer pudimos ver como le desinstaló el juego a todos, menos a Kirby, él es inmortal. Por su 20 aniversario, un nuevo juego de monos en pelotas. Vaya, eso sonó peor de lo que pensaba. Buenas y malas noticias para fans de Metroid. No hubo nada de Prime, siguen trabajando en él, y al parecer falta bastante para que salga. Pero la buena es que tenemos Metroid Dread. Es el primer juego 2D que sacan en 19 años. Mostraron gameplay, no se ve nada mal. Tiene una mezcla de algunos escenarios entre 2D y 3D, pero aún seguimos esperando Metroid Prime. El plomero multidisciplinario, ahora es Tiger Woods, enseñaron los modos que va a tener el nuevo juego de Golf. El normal, un speedrun para ver quién acaba primero, con habilidades especiales, y uno de batalla en mapas con obstáculos. Igual, un nuevo juego de Mario Party contará con mapas de Nintendo 64 y 100 minijuegos. Estos son los que pueden terminar amistades si algo sale mal. Su contraparte Wario también tendrá un nuevo juego. Será de dos personas, con puros minijuegos bastante bizarros. El juego de estrategia de Game Boy Advance Wars tendrá una versión remasterizada para Switch. Pasamos a los juegos japoneses. Tenemos un Pokémon Digimon con demonios. Básicamente eres un protagonista de Isekai que pelea contra demonios, o los hace sus compañeros. Igual puedes fusionarlos para hacer algo que no se parece en absoluto. El Among Us original Dunganropa llega a Switch. Imagina a Saw con un oso de peluche, en donde te atrapan y tienes que completar algunos juegos para sobrevivir. Hay juicios cuando alguien muere y votan para sacar al culpable. Un juego de terror parecido a Outlast. Estás en un lugar con fantasmas y tu única manera de defenderte es con una cámara. Lo sé, todos estos juegos pueden parecer raros para nosotros, pero a los japoneses les gustan mucho. Y hay unos que sí están bastante buenos. Otro japonés, pero que seguramente conoces, Dragon Ball Z Kakarot, llegará a Switch con todas sus expansiones. Siguiendo con expansiones, llega la de Doom Eternal y Hyrule Warriors. Ya no sé cuántas expansiones lleva ese juego. Hablaron sobre el lanzamiento de Zelda Skyward Sword, que saldrá el próximo mes. Y para celebrar el 35 aniversario de la saga, sacarán un Game & Watch. Si no la conoces o tu único referente es el personaje de Smash, no te preocupes. Yo antes ni la conocí antes de escribir esto. Es una consola portátil que salió en los 80's. Tendrá el primer juego de Zelda, el 2, la versión de Link's Awakening de Game Boy y una versión especial de Game & Watch. Saldrá a la venta el 12 de noviembre. Puede ser de las cosas que valen millones en unos años o simplemente un bonito recuerdo. Quién sabe. Para cerrar con broche de oro, le tocó a Bandai Namco. ¿Y qué pasó? Se les olvidó la tarea. No presentaron más que un video, hay mucha gente enojada, incluyéndome, porque esperamos hasta las 5 de la tarde hora México para poder verlo. Y sí, nada, este juego es lo único que tenemos. Un fraude. Y con esto han concluido las conferencias de la E3. Podemos ir en paz. Personalmente me gustó más la de Microsoft. Fueron puros juegos. 27 Game Pass, excelente. Bandai me sigue enojando un poco, pero ¿qué se le va a hacer? Gracias por haber visto el video. No había subido nada en 6 meses y de repente 4 videos en una semana. Supongo que se empareja. En TikTok se van a estar subiendo los dos diarios. Y aquí mi plan es subir de 1 a 2 a la semana. Es lo que prometo. Es mi promesa, como si fuera de política. Pero en fin, gracias. Si vienes de allá, si vienes de YouTube, a TikTok. Si de TikTok a YouTube, tú me entiendes. En fin, te lo agradezco. Nos vemos en un próximo video. ¿Y qué opinas? ¡Gracias!